Bueno, esta semana vamos a hacer el final del programa un poquitín más complicado porque es muy fácil que esta individua quise aquí con los titulares previamente elegidos y ya pensados para comentar. Eso es muy fácil. Lo que vamos a hacer esta semana, que como este programa es en directo ella no le ha dado tiempo a leer estos titulares que yo acabo de coger y te tendrás que inventar un comentario sobre la justicia. No te preocupes que son muy fáciles porque tienen tela. Te voy a leer tres seguidos que hablan de la justicia y de cómo tras cinco años de carrera pues los jueces se dedican a hacer este tipo de cosas tan complicadas. A ver, el primero. Un juez reconoce como haciente de trabajo el atropello de un mulo. Subimos de nivel. Un juez declara las peleas de los Beckham de interés público. Y seguimos ascendiendo porque un juez autoriza que se haga la autopsia a un gallo para averiguar si murió asesinado. Espero que por lo menos no sea el mismo juez el de los tres. ¿Y la justicia va lenta? Pues hombre, aquí tenéis la razón. Realmente hace falta estudiar tanto tiempo para decidir hacerle la autopsia a un gallo y saber si murió asesinado o no. ¡Ah, mira! ¡Hombre! Y seguimos hablando de animales. ¿Realmente a alguien le interesan las peleas de los Beckham? ¿Sabes qué es lo más triste? Que sí. Que sí. Vale. En fin. Yo con lo de los Beckham... Antes muerta que sencilla. Cambiamos de tema porque ahora vamos a pasar al ámbito eclesiástico. Bien. Porque aquí dice algo muy escalofriante que la mayoría de los españoles no creen ni en el demonio ni en los ángeles. Y que hay ciertos fieles que piden el retorno de un párroco desterrado por utilizar el teléfono erótico. Que esto de utilizar yo no sé si es que él tenía un teléfono que era erótico, que llamaba a un teléfono erótico, o que él era el destinatario de los que llamaban a un teléfono erótico. Pues hombre, esto no sé. Habría que investigarlo a ver qué es lo que ha pasado. Investigarlo y nos lo contáis. Claro. Y respecto a lo otro... Pues claro. Como esta semana todo el protagonismo se lo ha llevado Don Felipe y su princesa... ¡Ah! Pues claro, el pobre Ratzinger está que no puede tener. Porque con los españoles primero se pueden casar los homosexuales. Y ahora no creen ni en el demonio ni en los ángeles. Y él se está gastando un pastón en hacer cosas para exorcismos. Hombre, que ya está mayor, que le quedan dos teléfonos diarios. Bueno, no vamos a hacer más comentarios. Cada uno que lo coja por donde pueda o por donde quiera. Sí, le estamos dando muchos disgustos, ¿eh? Menos mal que por lo menos hay algunos alcaldes de un partido político que dicen que se niegan a casar a los homosexuales. En fin, esto es lo que pasa. Hasta la semana que viene.